Yo no tuve suena, miraba por fuera Yo tenía mis clases andando en la calle El vivir sin enfrentar así la vida Cuando no tienes apoyo de tu padre Desde muy niño la calle me hizo nombre A los siete años ya andaba navegando Llevaba a mi madre el pan de cada día Así fue como solo me fui forjando En semáforos, en puentes, los cristales, daban carros Muchos males el destino me mandaba Bien descalzos el calor del pavimento Me quemaba hasta el orgullo que en mis pies aún lo siento Pero pito a ti va a Dios que es tan intenso No me abandona que si yo ni les cuento Mr. Mánico nunca supieron de esto Jamás supieron como me la rifaba Me miraba como su padre y con orgullo Era muy dura la vida, no es por nada A mi madre le he dado lo que he podido Y a mis carnares que aún siguen estudiando De la vida yo he aprendido muchas cosas Aunque tenga apenas diecisiete años En semáforos, en puentes, los cristales, daban carros Muchos males el destino me mandaba Bien descalzos el calor del pavimento Me quemaba hasta el orgullo que en mis pies aún lo siento Pero mi papita a Dios que es tan intenso No me abandona que si yo ni les cuento Ok, se llama Pies Descalzos A la gente trabajadora